Damas y caballeros, acabo de venir de ver Bluebeaddle 2023, solo cines, jajaja, que chistoso, que gracioso. Antes que nada, estuve subiendo mi canal de YouTube, de TikTok, de TikTok, ahí quito bien bajo 903. Una parte donde yo estaba en el cine solo, había entrado solo, faltaban 5 minutos, y literalmente estaba solo. Después vinieron 5 personas más, y era un viernes a la noche, en una película de superhéroes, donde éramos 6 personas. Una madre y su hijito, y 4 manganzones más que estábamos por ahí sentados. Risas, dos carcajadas, creo que por nervios. Y la película pasó, y bueno, todos los que me dijeron, todos los que dijeron, todos los que dijeron, todos, todos, cada uno de esos, personas, personajes, que dijeron que esta película era buena, entretenida, para pasar el rato, estaba bien, y todas esas cosas. No sé cuál dedo chuparme, la verdad, el izquierdo, el derecho, el de los pies, ¿cuál? ¿Cuál dedo me chupo? Porque, voy a ser sincero, la película es insoportable, no representa a los latinoamericanos, ni de chiste, es una película hecha para mexicanos, pero para mexicanos en el lado estereotípico mal, donde la única profundidad que tienen acá es decir, familia, familia, epa, epa, y epa, y epa, tacos, tacos, María del Barrio, poner muchas canciones latinas, como Luis Miguel, la canción de María del Barrio, un par de veces, bueno, le dieron unas y otras producciones latinas, cantadas por latinos, antiguamente, así, elegida al azar, elegida al azar, porque DC tiene mucha plata, elegida al azar, para, por lo menos, a ver si llama la atención de alguien, de decir, miren, en una película de DC pusieron una escena de María del Barrio, y epa, y epa, y epa, taco, taco. Y era escuchar un insulto tras otro, tras otro, es como escuchar un monólogo de un norteamericano, riéndose de los latinoamericanos, de una manera muy sarcástica, y que tal vez algún que otro mexicanito allá, que vive en Estados Unidos, se vaya a reír y va a decir, ay, cierto, soy tan yo, ajajajajaja, burrito, burrito, ajajajaja, y salta de nuevo el muro para volverse a su país. Básicamente es eso. Es una película que en el principio son todas referencias hacia la cultura latina. Ah, que no era mexicana. Dialectos mexicanos que no entendí ni papa. Chistes mexicanos que no entendí ni papa. Una tipa acá, diciendo, voy a cagar con clase adentro de una mansión ahí, y supuestamente tenemos que reírnos porque dijo cagar. Ja, 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 hace caca la chica. Ja, 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 qué chistoso, tengo cinco años mentales. James Gunn. Acá me estás preocupando, James Gunn, porque tu chiste de pedo, pipí y popó llega a un extremo de preguntarse a uno mismo si realmente maduraste mentalmente en algo. De verdad, como productor ejecutivo. Maduraste mentalmente en algo porque en Guardianes de la Galaxia ninguno de los tres recuerdo yo, excepto en la tercera quizás, que hayas dicho algún chiste de pedo, pipí y popó. Creo que no te fue necesario hacer eso. Acá sí. Acá sí. La película como tal es el origen de este chico X, sin personalidad alguna, desconstruide, desconstruide hay que decir, también porque tiene un diálogo donde nos muestra, super desconstruide, un aliade del montón, vomitivo, personaje genérico que tendríamos que tenerle algo de paciencia, algo de cariño, que es el señor Reyes. Ni me acuerdo el nombre. Juan Reyes me parece que se llama. Entonces Juan Reyes tiene superpoderes de la nada y su misión en la película es llevar la trama de un lado al otro sin presentar ninguna noción ni nada por el estilo y que él es el buenito, el bueno, el que tiene buenos valores, el que corre para salvar a la gente porque es buena persona y ya está. No hay absolutamente nada en él que lo defina como personaje es el mexicanito, buenito, que no rompe un plato y superidealista y mega desconstruido como tiene que ser. O sea, un tipo, un hombre sin pito, ya saben, como todo buen aliade. La villana que aparece acá no se sabe nunca su plan, quiere hacer un ejército de Blue Beatles porque está loca y es mala porque de seguro es blanca y rubia y por eso es mala. Ah, y rica, o sea, tiene la trinidad de la maldad, blanca, rubia y rica. Tiene la trinidad de la maldad según los pensamientos progresistas de porquería de James Gunn y de todo Hollywood que ojalá siguen en huelga, no le den ningún centavo a esa gente, la verdad, pagarles para escribir estas porquerías en serio. No tiene personalidad ni el protagonista que tendría que tenerla, ni la villana que tampoco tiene una misión clara. Solamente es mala porque juega, 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 es muy malo y hasta junta los dedos como el señor Burns, así tipo señor Burns. Y dice, excelente, ñaca, ñaca, yo soy mala, miren lo mala que soy, ñaca, ñaca. Y también discrimina a los mexicanos, o sea, es súper mala, mega mala, la maldad encarnada. Porque mira a los mexicanos, a sus empleados mexicanos que ya pagan un sueldo por ser empleados, como si fueran empleados. Oh my God, la maldad, en suma se me expresiona, te dan ganas de vomitarlo. ¿Cómo vas a pagar a personas para que sean empleados y lo vas a ver como empleados? No puede ser. La maldad pura y dura, sujeta, sujeta, sujeta. Tremendo, terrible lo malosa que es esta chica. La malvada villana esta. Ya ni sé ni su nombre. El resto de personajes, la familia de Reyes es como unos personajes que están ahí, que son insoportables, que no tienen ninguna personalidad desarrollada de ninguno. El tío es loco porque jajaja, que risa. Ah, y le dice a Batman fascista, qué chistoso. Yo tengo otro chiste. Bluebeard es un fracaso que no va a durar ni una semana más porque nadie le importa. Jajaja, eso sí es más chistoso. Idiota. Y de principio a fin es que él tiene que descubrir cómo usar su traje. Tal vez tiene nada que descubrir por qué su traje tiene personalidad propia y tiene que lidiar entre ambos un conflicto interno entre la moral humana y la moral alienígena. No, la película se trata de la familia y cómo la familia es muy familia y la familia es tan familia. Viva la familia, tacos, tacos, sombrero, mariachi, vía México. Esa es la trama. Joder, yo me he visto un par de episodios de Batman el valiente. Batman fascista según esta película. El valiente. Según Batman el valiente. Reyes, también se llama el apellido, no controla a Bluebeard y tienen conflictos exactamente todo el tiempo. Es como una doble personalidad porque su parte super heroica, su traje que tiene voluntad propia, quiere destruir, quiere hacer lo que él quiera, quiere proteger a su, ¿cómo se dice? A su servidor, no, a su cuerpo, como se llame, lo quiere proteger de toda costa y no siente ni respeto ni nada por si mata a alguien o no lo mata. Y mientras tanto su otra personalidad que las del mismo ser humano no quiere hacerlo, quiere enseñarle. Y esa disputa es eterna porque son dos formas de ver el mundo y de verse a sí mismo. Y eso es lo interesante de ese Bluebeard. Acá pasa por un segundo plano y es como que si me pusiera la mejor parte de una hamburguesa que vendría haciendo la carne, parte de afuera de la hamburguesa y poco decorada y comida y mordida y escupida. Yo te digo, espera, ¿por qué está así? Sí, porque lo más importante no es la hamburguesa, no es la carne, sino es el pan, el relleno, la mayonesa, el resto del que hace la hamburguesa, no la carne. La carne, la parte que es el traje, no es lo principal, es la familia. Que están ahí como pudieron haberlo borrado directamente y poniéndole, pudiendo poner, no sé, que Reyes está solo, vive solo con un perro, y el que quiere mucho el perro, y el perro se muere y entonces ahí se enoja y se huele a Bluebeard. Hasta hubiese funcionado mejor que esta pantraña de gentusa que solamente está ahí para ser chistes y ser muy mexicanos. Y decir mucho, yepa, yepa, taco, tacos. De verdad, una película que me sacó de quicia. Yo iba con ganas de disfrutar, con decir, bueno, si la gente, los críticos que me vieron de tonto una vez más, dicen que es buena, que es linda, que es divertida, que es fantástica, que es maravillosa, que es increíblemente interesante y toda la sala, 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 sala que tiene, pues yo también, ¿no? La sufrí Una película que sufrí Una película que sufrí De minuto uno hasta el último A ver Me quedé pensando yo antes de ir ¿Saben cuántos años pasó de Iron Man 1 El que inició el UCM Que después se volvió gigantesco 15 años Antes de que siquiera el UCM Sea parte Siquiera existiese como un concepto ¿Ok? Eran películas que se iban a conectar En algún momento para hacer Más plata y después desaparecer Funcionó, lo hicieron un poquito más Largo y después ya no funcionó Más porque fue un golpe de suerte Tremendo Que ellos dicen, bueno, todos lo tenemos calculado Perfectamente, no es cierto Tuvieron un traste gigantesco Pero inició con una película Buena Sólida Tremenda Pero esta que es la primera película Del nuevo DSO En serio Lo único que vas a hacer es chiste de pedos Y chiste de tacos Y decir Miren Mexicanitos Los representamos Porque ustedes son así Viva Latinoamérica De verdad Es lo único que hay Y que el personaje principal Que supuestamente tendríamos que Sentir algo Sea tan genérico Y olvidable Una familia Castrosa Y estúpida Porque son muy familias Y se quieren mucho Y abrazos Y besos Y tacos Tacos Qué estúpida más grande Esta película No es buena Ok No es un desastre Porque Atman Es un desastre Es una película Mediocre Es una película Sin alma Sin identidad propia Es una película Del montón Es una película Que mejor verla Pirateada Que Hacerle caso al mismo Y ir a A verla en cines Es una película Que uno piense Dice En serio Los mexicanos Son tan idiotas Que así los representan Son tan estúpidos Que así Así debe ser la vida real Porque así Lo representan Hollywood Es una película Olvidable Que supuestamente Tendría que ser Una base Sólida y fuerte Para el nuevo deseo Che Si fueras listo Que no lo sos Porque contás Solo chistes De pene Pito Pipí Popó Y te hacen gracia ¿No? Es decir Cagar ¡Ay, qué chistoso! ¡Ay, qué rebelde! Si fueras Un poquito listo Si fueras imbécil Si fueras imbécil Sabrías que Por lo menos Comenzar con un Batman Tu nuevo DSU Con algo fuerte Que ahí Llegue otro personaje De menor calaña Como puede ser Bluebeard A ayudar Y después contarle El origen Del Bluebeard Si querés Pero Hacerlo Interesante Iniciate con un Batman Iniciate con un Superman Iniciate con Una mujer maravilla Con uno de esos Tres fuertes De en serio Que jalan gente Por este otro actor No sé Cualquiera Pero Iniciate con un Batman No lo llames El bocita de Batman En serio Que verdad Es que no se puede ser tan Disfrutable la película Que no recomiendo Ir a ver al cine Espérenla a ver En HBO Max Dentro de dos semanas Porque esta cosa Esta basura Va a desaparecer En los cines Va a ser una anécdota Nomás Y vamos a pasar a otra cosa Listo Ya está Ya Le voy a dar un 4 De 10 Porque hay escenitas Al final Que si me llegaron A convencer Uno o dos escenas En concreto Hay otras escenas Que supuestamente Tendrían que ser Conmovedoras Pero Lastimosamente Están muy mal Enfocadas Están Todas oscuras Tremendamente Sucia La cámara Este director No sé si es un novato O dirigió Un par de series FB Y alguna película Estúpida Pero no sabe dirigir No sabe dirigir Habrán contratado Por su mexicano No sé si es mexicano O el director Bueno en fin Una película Que No recomiendo ir a ver Al cine A ver Si son mexicanos Tal vez Vayan y la disfruten Porque dicen mucho Taco Taco Que es de Chapulín Colorado María del Barrio Van a estar todo el tiempo Como Ay dijo María del Barrio Ay dijo El Chapulín Colorado Ah mirá Dijo 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 Chamfles Ay dijo Dijo Tacos Ay dijo Cagar Uy Ay cagar Esta es la virgencita Ay santa María de Dios Ay que lindo Que lindo Como se llama el carro Ese tacos Ay yo como tacos Entonces es igual a mi Que latino que soy De seguro lo van a disfrutar Por esas Payasadas Pero como película Olvidablemente Una mediocridad Absoluta Una flojera Tremenda Que lo único Nuevo que quiere proponer Es que es latino Y que le gusta Mucho La familia Ya me joder No me digas Que no estoy grabando Ah si perdón Pensé que no estaba grabando Una vida en el gloito Bueno señoras y señores Eso es lo que pienso Una película Pérdida de tiempo Absoluta Menos mal que fui Comido Menos mal que me comí Una hamburguesa Antes de entrar al cine Porque por lo menos Me entré con humor Entré queriendo Tomar la que sea Un poquito vaciosa Me comí Algo El cosa Y por lo menos No fue una tarde Desperdiciada del todo Por lo menos Pude comerme Una recta hamburguesa Y salir de mi pieza Que es lo que más me falta Hacer a mi Bueno aparte Me despido Deseo a todos ustedes Una muy buenas tardes Buenas noches Y la verdad Me estoy quedando Muy corto Porque me dan ganas De seguir insultando A esta porquería Absoluta James Stone Deja a los latinos En paz Y si tu único aporte Como CEO Director Productor Es decir Chistes De pito pipí Popó Dejalo a otro Que sea más capaz Dejalo a Schneider A ver No me gusta Schneider Ni un poco Schneider es solamente Slow motion Y que todo sea Con cara de poto Pero por lo menos Intentaba dar Algo de seriedad Al universo cinematográfico De DC Por lo menos Por lo menos Vos solamente Vos solamente Esos chistes De pipí Popó Y ahí no sabés No sabés Dirigir Si no tenés Alguien encima Tuyo Que te diga Ey Flojale los chistes Y metele más acción No sabés No sabés No te sabés controlar Tenés cinco años Tienes cinco años Mentales En serio En serio Qué problema tenés Vale Por mi parte Me despido Será este Nuestro siguiente Video Nos vemos Adiós Adiós